Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas durante el fin de semana en el departamento de Copán. Iniciamos. Por supuesto, celos ha sido asesinado un hombre en las afueras del mercado municipal, en pleno comercio de la ciudad de la entrada a Copán, a orillas de la carretera internacional CA4. Lo mataron a puñaladas. El hombre respondía en vida al nombre de José Ángel Cruz Amaya, de 44 años de edad, originario de los tangos Nueva Arcadia Copán y residente en Protección Santa Bárbara. Según testigos, aseguran que vieron cómo discutían y luego el malhechor sacó un puñal y lo apuñaló hasta quitarle la vida a José Ángel, ante la vista atónita de cientos de compradores en el mercado principal de la ciudad de la entrada a Copán. Según una acción rápida, elementos de la Policía Nacional en la ciudad de la entrada a Copán le han dado detención a una persona por suponerlo responsable del delito de homicidio. Se trata del sospechoso principal, según testigos, del hombre que en horas antes habría asesinado a puñaladas a otro en el mercado municipal de esta ciudad de la entrada. El detenido fue encontrado en la colonia Villa Bosque. El hombre responde al nombre de Domingo Flores. Y es que tras una persecución policial, lograron detenerlo y presentarlo a las autoridades fiscales para el inicio de su proceso legal. Acusado del delito de asesinato contra José Ángel Cruz, un comerciante a quien se presume habría asesinado horas antes a este detenido. En el barrio Las Brisas de Nueva Arcadia, Copán, individuos fuertemente armados irrumpieron en una pulpería. Sin mediar palabras, abrieron fuego en contra de una fémina, la cual murió abatida de múltiples impactos de bala, quedando tendida sobre el piso de su casa de habitación en la pulpería de su propiedad. La dama respondía en vida al nombre de Orbelina Peña, de 43 años de edad, original y residente de barrio Las Brisas, en esta ciudad de la entrada a Copán. Hasta el momento, la familia y la mujer desconocen quién y por qué llegaron directamente a la casa a matar a Orbelina Peña, y aseguran que no se metía con nadie. En el barrio Morazán de la ciudad de la entrada a Copán, varios desconocidos fuertemente armados le arrebataron la vida a un joven cuando éste se conducía a pie por dicho sector rumbo a su casa de habitación. La víctima respondía en vida al nombre de Sally Jonathan Menéndez. El joven asesinado quedó tendido en una calle de tierra y muy cerca de su casa de habitación, tras caer abatido de múltiples impactos de bala. Los malhechores se dieron a la fuga. Un hombre desconocido fue encontrado muerto en la comunidad del Zapote Santa Rosa de Copán en estado de descomposición, y por no portar sus documentos personales, la Fiscalía de Turno ha determinado enviar el cuerpo a las instalaciones de medicina forense en la ciudad de San Pedro Sula. Hasta este momento, no ha aparecido familiares ni una denuncia de desaparecimiento en el sector donde fue encontrado el joven. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas durante el fin de semana en el departamento de Copán. Con imágenes de David Villede y el apoyo de Gerson Guzmán, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.